Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y este es mi stream al cuadrado y te traigo otra mega flash new Por eso es que el dia de hoy hubo dos videos porque son videos bastante cortos sobre novedades sorpresa que salieron Y este es con respecto a una nueva tarjeta que parece ser que va a ser una nueva OXO premia Sin embargo salieron algunos rumores me lo mandaron en privado y también lo vi en algunas redes sociales Sobre si esta seria la nueva tarjeta de credito de OXO La verdad es que no creo que sea asi mas bien hace referencia a OXO premia porque si no la presentarian de otra manera Yo creo que es una tarjeta distintiva Aunque la anterior tarjeta de OXO premia era dorada esta parece ser que va azul E incluso la SPIN by OXO es una misma OXO premia en si con tarjeta de debito A lo mejor pudiera ser una OXO premia de tarjeta de credito estaria bastante interesante No se que opines tu no se si sepas algo al respecto Si sabes algo te agradeceria que lo colocaras aqui abajo en los comentarios Pero sin embargo lo que yo creo que va a ser es una nueva tarjeta de recompensas con algunos puntos en especial Aunque no descartaria que fuera la tarjeta de credito SPIN by OXO Que sea una tarjeta de credito con OXO premia Estaria bastante cool No se que opinas tu pero empezo a llegar esto por correo electrónico a algunas personas A mi personalmente no me llego pero me parecio bastante interesante Y en especial por todos los rumores que se empezaron a hacer alrededor de esta imagen A ti te llego? No te llego? Que opinas al respecto? Creen que venga una nueva tarjeta de credito de OXO? La verdad yo creo que si va a llegar pero no creo que sea esta en especifico Yo creo que va a llegar mas adelante Y simplemente hago este video para dar mi punto de vista Y pues compartirles que es lo que yo pienso Pero no se que opinas tu, no se que pienses tu No se si ya te llego o no Pero estaria interesante armar el debate aca abajo en los comentarios Eso seria todo por este video Se ve bastante interesante esta propuesta Y cuando salga alguna novedad se las comentaremos por aqui Yo soy Archislas, tu es Mr. Malcuadrado Un besote Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil